Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Mía y hoy día les voy a enseñar qué libros he comprado en el mes de mayo y en el mes de junio. Bueno, antes que nada les quiero pedir perdón porque sé que en estas dos últimas semanas no he podido subir vídeos y es porque he estado con los trabajos finales de la universidad, pero por fin ayer terminé todo, así que tengo todo este mes para subir muchísimos vídeos más para ustedes. Así que vamos a comenzar primero con el haul porque el mes pasado en mayo no hice uno, no compré tantos libros como para poder hacer un haul de ese mes solo, así que lo estoy juntando con el mes de junio que acaba de pasar. Y bueno, vamos a comenzar. El primer libro ya lo vieron en bastantes de mis vídeos, aún no lo he hecho en el wrap-up, pero va a salir en el wrap-up del mes de julio y es Fangirl de Rainbow Rowell. Como ya lo dije, este libro es uno que estaba esperando hace muchísimo tiempo porque yo soy muy fanática de El Endoran Park y esta es de la misma escritora, había escuchado muchísimas cosas buenas con respecto a este libro. Este libro se trata, como el título lo dice, de una chica que escribe fanfiction sobre un libro que, bueno, no dice que es Harry Potter obviamente por cuestiones de copyright, pero todo el mundo entiende que escribe sobre Harry Potter. Es un libro romántico, es muy divertido y bueno, ya les voy a contar un poquito más de qué opiné específicamente de él en el wrap-up, como ya dije. Luego otro libro que ya ustedes también han visto es Lola y el chico de al lado, escrito por Stephanie Perkins. El segundo libro de esta como triología, otro libro también romántico, súper divertido, me gustó un montón y definitivamente me ha dado ganas de comprar este mes el tercer libro. El siguiente libro no lo he comprado, sino más bien me lo ha prestado mi hermano porque sabía que me moría por leerlo hace mucho tiempo y es 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Es un libro que de verdad todo el mundo me lo ha recomendado, es un clásico, un must que tienes que leer de todas maneras. Uno de los libros favoritos de mi mamá, así que definitivamente estoy muy emocionada por leer este de aquí. El siguiente libro es uno que he estado viendo bastante en las librerías y lo encontré en oferta hace poco y es Si tú me dices Ben, lo dejo todo, pero dime Ben por Albert Espinosa. Este es un libro, como ya dije, que lo he estado viendo bastante. El autor también lo he estado viendo en Booktube México muchísimo, así que definitivamente me da muchas ganas de leerlo. Es muy cortito, tiene menos de 200 páginas me parece. Y se trata sobre un hombre que busca niños desaparecidos, lo cual me pareció bastante interesante. El título puede sonar un poco romanticón, pero me han dicho que no me deja engañar, que tiene mucho de suspenso también, así que eso es lo que a mí me gusta en realidad. Así que de verdad, este es un libro al que le tengo muchas, muchas ganas. El siguiente libro que compré es uno de Stephen King, como ya saben me estoy volviendo súper fanática de él, y se llama Duma Key. Este libro lo compré porque de todas maneras quiero que mi colección de libros de Stephen King crezca y crezca. Y me pareció muy interesante, lo busqué en Goodreads y tenía muy buenas críticas. Bueno, con los dos libros que he tenido la suerte de leer de Stephen King me han gustado un montón, ninguno me ha decepcionado, así que como que ya le tengo bastante confianza a los títulos de Stephen King. Y este libro de acá se trata sobre un hombre que me parece un multimillonario, que en un accidente pierde un brazo, se separa de su mujer y se tiene que ir a vivir a una isla. Y en esta isla empiezan a pasar cosas extrañas porque me parece que él es pintor o encuentra unas pinturas que empiezan a cambiar de forma y bueno, por ahí va el misterio de este libro. Y sí, parecía, este libro me engañó un poco porque yo pensé que iba a ser corto, bueno, por lo menos no parecía que era tan largo, pero tiene más de 600 y tantas, casi 700 páginas. Así que, bueno, felizmente estoy de vacaciones y tuve de tener tiempo para leerlo. Muy emocionada porque mi colección está creciendo y creciendo. Y el último libro es un hallazgo por el que estoy súper feliz porque lo encontré en oferta a menos de 20 soles. Y es un libro escrito por Adam Baker llamado Solos. Me parece que esta es una trilogía o una duología, por lo menos esta es la primera parte. Y es un libro sobre zombies. A mí me encantan los zombies, todo lo que tenga que ver con ellos. Me gustan mucho las películas y las series de televisión, todo con respecto a gente que revive. Me gusta. Y aunque suene difícil de creer, no he leído ningún libro con respecto a zombies. Así que, bueno, este estaba barato, tenía una portada muy bonita. Y la parte de las hipnosis también es bastante cautivante, por lo menos a las personas que les gusta ese tipo de libros. Es sobre un grupo de gente que se va al Ártico. Y bueno, obviamente cuando regresan a la civilización del mundo ya no es como lo dejaron. Porque ahora hay zombies que comen tu cerebro. Así que está bastante interesante. Como ya dije, también lo busqué en Goodreads. Y tenía muy, muy buenas críticas. Lo habían leído muchas personas y le habían puesto por lo menos 4 o 5 estrellas. Así que eso me terminó de convencer. Además, bueno, 20 soles por un libro así de bonito y sobre zombies. No había mucho que pensar en realidad ahí. Así que sí, muy emocionada con este libro también. Así que bueno, estos han sido los 1, 2, 3, 6 libros que he comprado en estos dos últimos meses. Pero estén atentos porque en el mes de julio definitivamente se viene un haul muy grande. Se viene la feria de libro. Así que definitivamente voy a estar comprando ahí muchos más. Y pronto voy a hacer un libro exclusivo sobre la feria de libro. Para explicarles cómo es, cuándo es, dónde es. Y animarlos de verdad para que vayan. Porque para todas las personas que les gustan leer, este es un must. Tienen que ir de todas maneras. Así que esperen ese video pronto. Así que muchas gracias por la paciencia. Prometo que voy a estar subiendo videos muy seguido este mes. Y no se olviden de que se pueden suscribir también a mi segundo canal de vlogs. Y ya nos estamos viendo pronto en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!